... Me parece que fue una brillante exposición de lo que nuestro gobierno ha venido haciendo en estos últimos años con la elocuencia de lo que significa brindar datos estadísticos que son la mejor prueba de lo que se ha venido haciendo puesto que no cabe ninguna duda de que en esta larga exposición que el gobernador ha hecho ha podido mostrar y demostrar que tenemos un gobierno provincial que está transformando positivamente la realidad de los rionegrinos y que tiene por sobre todas las cosas una idea de provincia que nos comprenda a todas en procura de estar más integrados en beneficio del desarrollo para tener la provincia que los rionegrinos merecemos tener. Y en ese contexto, por supuesto, el gran motor que hemos puesto en marcha que es la ejecución del plan Castelo. El plan Castelo que prevé, además de obras de saneamiento que son muy importantes sobre todo para las cuencas de los ríos en la provincia de Río Negro, exclusivamente la cuestión vinculada a la salud y la apuesta que ha hecho este gobierno a lo que planteó como un paradigma el gobernador. Bueno, usted sabe que hemos tenido una etapa de reequipamiento de todas las políticas públicas más importantes de la provincia como producto de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. Todos los ingresos que tuvo la provincia en esa materia fueron aplicados para reequipar nuestros establecimientos hospitalarios, el sector de la seguridad pública, nuestra policía, dotar de equipamiento a Vialidad Provincial, que bien lo mencionaba hoy el gobernador. Cuando nosotros entramos al gobierno existía Vierse, una empresa del Estado que no tenía máquinas. Nosotros hoy tenemos más de 45 motoniveladoras, 0 kilómetros trabajando para atender los 7.000 kilómetros de camino que tiene la provincia, más todo el equipamiento que hemos incorporado a Vialidad y una obra señera que Vialidad va a llevar adelante, que es la repavimentación de la ruta provincial número 2, la ruta del turismo y de la producción que vincula la zona de los valles con el puerto y con la costa. De manera que, bueno, si a esto le sumamos lo que va a significar la inversión del plan Castelo en tres segmentos bien identificables. Inversiones que van a mejorar nuestra ecuación ambiental, inversiones que van a mejorar nuestra ecuación social e inversiones que van a mejorar nuestra ecuación desde el punto de vista del desarrollo económico. En cada una de estas tres patas o tres pilares del plan Castelo tenemos obras que son emblemáticas. En el caso del desarrollo social, el gasoducto de la región sur para atender a 17.000 rionegrinos en una obra que desde el punto de vista de la inversión es absolutamente costosísima, pero que desde el punto de vista de la justicia social que va a producir es altamente relevante y por supuesto se justifica la inversión por ese efecto que va a provocar en 17.000 rionegrinos que viven en las zonas más frías y alejadas de la provincia. Desde el punto de vista de la ecuación ambiental, obras emblemáticas son las 12 plantas de tratamiento o 12 planes directores para sanear desde el punto de vista del tratamiento de las aguas cloacales a distintas ciudades de la provincia, entre las que se cuenta por supuesto la capital de Río Negro con una obra largamente esperada para poder tener una plata de tratamiento de líquidos cloacales que no devuelva nada al río y que todo lo que se trate en esa planta se aplique luego al río y a la forestación, teniendo ya como referencia una planta que se está construyendo en Chulechuel, que será la primera de la provincia que tiene estas características y que por supuesto a esta se le suma la de las grutas y otras tantas más. Hubo una licitación el sábado en la que yo participé junto con el gobernador en Pilcaniceu, donde en ese lugar donde no tenemos ningún tipo de tratamiento vamos a tener también una planta para tratar los influentes cloacales y aplicar las aguas que una vez han sido tratadas para el riego, para generar forestación, pastura, etc. Y la otra obra emblemática desde el punto de vista del desarrollo económico sin duda es la línea de 132 kilovatts que se va a extender desde Pomona hasta la zona de San Antonio. Es una obra que va a involucrar por supuesto todo el valle de Conesa. Estamos hablando de alrededor de 400.000 hectáreas que van a poder ser beneficiadas con esta obra porque es la energía que se necesita para poner en funcionamiento sistemas de riego mecánico u otros sistemas que van a permitir la generación de agricultura en condiciones muy favorables por la combinación de agua, suelo y clima que tenemos para producir materia prima que seguramente será aplicada a una de las actividades más importantes que hoy tiene la provincia que es la ganadería o el engorde de ganadería en condiciones de encierro o de feedlot. Estamos frente a una gran transformación de nuestra matriz productiva lo muestra hoy mismo ya el sector ganadero que de 400.000 cabezas que teníamos hace alrededor de 3 o 4 años hemos prácticamente duplicado ese stock y la capacidad de crecimiento en esta materia que tiene Río Negro es absolutamente geométrica a tal punto que podemos anticipar que estamos a muy pocos pasos de concretar el embarque o la exportación de carnes rionegrinas a un mercado tan exigente como el de Japón abriendo de esta manera la exportación de carnes a uno de los mercados más importantes del mundo. Bueno, ahora le pregunto específicamente por su poder usted es el titular de uno de los poderes de la provincia el poder legislativo ¿cómo evalúa ese 2017 en el papel que ha jugado la legislatura de la provincia de Río Negro? ¿y cuáles son los desafíos que se plantean para este 2018? Bueno, por supuesto que el papel más importante que tuvo la legislatura en este balance que ha hecho el gobernador se vincula justamente con el plan Castelo que es la ley que la legislatura aprobó la primera ley de su tipo que en toda su historia este parlamento trató y que lo pudimos hacer con grandes consensos puesto que esta ley fue votada por legisladores de todos los bloques es cierto que en un caso seis legisladores del Frente para la Victoria votaron a estar ahí y hubo otros tantos que no la votaron que fueron parte de una oposición mucho más cerrada, si se quiere respecto a las acciones que lleva adelante el gobierno provincial pero de lo que no hay duda es que el plan Castelo constituye una auténtica política de Estado partiendo de que ha sido una ley votada por legisladores de todos los bloques de todas las regiones y de todos los sectores que están representados en este parlamento creo que desde el punto de vista de lo que el plan Castelo expresa como política de Estado en esa ley que aprobó la legislatura está la prueba contundente de lo que estoy diciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!